Con la finalidad de dar a conocer su producto, cerca de 40 panaderos de diferentes municipios michoacanos participaron en la séptima feria tradicional del pan. Y es que los panaderos declararon que a raíz del alza de los precios en la canasta básica han percibido una disminución de hasta el 30% en sus ventas. Yo creo que casi desde todo este año hemos visto la baja porque nos dieron una subida en todo el material del pan y pues tuvimos que subir un poquito más el pan. Durante el fin de semana pasado en la Plaza Valladolid de Morelia se exhibieron un sinnúmero de variedades de pan, ganadores de premios por su calidad y sabor. También con el pan blanco también hemos obtenido este lugar, segundo lugar. Y también con el pan artístico también hemos obtenido un segundo lugar. Así que son estímulos para nosotros, ¿verdad? Es el ver que sí lo hacemos. Los visitantes también pudieron disfrutar de otros productos como licores de frutas, frutas secas, almíbares dulces y mermelada. Licores de frutas, almíbares de durazno, de pera, de tejocote, mermelada de capulín, deshidratado de durazno, de higo. Eso es lo que nosotros trabajamos. Los consumidores se mostraron gustosos, sin embargo demandaron mayor difusión a este tipo de actividades. Me sorprendió todo esto porque yo nunca había visto esto aquí. Y más que nada, pues, el vino yo no lo había probado, está muy sabroso. Entre las presentaciones más buscadas se encontraba el pan de canela, granillo, anís, piloncillo, relleno de chelacayote y sema. Para Cuasar TV, Marina Martínez.